Con las incorporaciones que hizo el Motawa últimamente, con los fichajes que tuvo de Ausmendi, de Luis Vega, de José Escalante, de Ricky Zapata, de Jason Mejía, de Denis Meléndez y de Carlos Argueta y además de Jairo Roches, Motawa se ha convertido en el club más caro de Honduras, que eso indica que Motawa ha hecho una inversión brutal en esta temporada. Y esto nos indica que realmente la junta directiva de Motawa hizo un esfuerzo, ha hecho un esfuerzo grande por querer hacer grande el equipo otra vez. El hecho que Motawa en este caso sea el equipo más caro de Honduras no quiere decir que vamos a ser campeones o que vamos a arrasar con todos los equipos, para nada. Este es una inversión que se ha hecho confiando de que el club lo va a hacer una buena temporada, que los jugadores van a rendir al máximo, pero que sobre todo el entrenador Nimrod Medina va a tener la capacidad de poder manejar un grupo con una plantilla tan cara. Ser el equipo más caro de Honduras no es fácil, teniéndolo limpia, tremendos jugadores, jugadores con salarios brutales. Y entonces en este caso Motawa pues tiene la plantilla más cara y lo que indica la tremenda responsabilidad que tiene en este momento Nimrod Medina. Motawa ahorita en estos momentos está costando 4.83 millones de euros, lo que son unos 5.4 millones de dólares, lo que viene siendo el lempiras son 128 millones de lempiras. Eso es lo que vale Motawa en general, todo el club, toda la plantilla. Es una, hablando de Honduras, del país que somos, es un montonón de dinero, 128 millones de lempiras es lo que vale el Motawa. Y bueno, y aquí nos preguntamos ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en el caso de Olimpia cuesta 4.5 millones de euros, en el caso del Real España cuesta 4.2 y el otro equipo viene siendo el maratón con 4.1 y así, y así sucesivamente. Después sigue el Olancho, en fin. Entonces esto indica señores que en realidad esta junta directiva de Motawa sí se metieron pues la mano a la bolsa, sí sacaron la chequera, ficharon bastantes jugadores y ahora estamos pues a las puertas de un torneo, sobre todo el internacional que se viene, que arrancamos en agosto a principios y lo que queremos es que con toda esta inversión, pues el equipo de el máximo nivel, el mayor rendimiento y aquí es donde nos ponemos a pensar, podrán ir con todo un equipo así. El equipo en conjunto solo ha jugado dos partidos amistosos que han sido con equipos fuera de la capital, que ganamos 9 a 1 por ahí y el partido de ayer que ganamos 3 goles a 0. Faltan las incorporaciones de los que estaban en la selección todavía, que ustedes ya saben, de Luis Vega, de Marcelo Santos, de Carlos Meléndez. En fin, yo creo que la responsabilidad que tienen en Romedina con esta plantilla es bastante grande. ¿Por qué? Porque sabemos de que con toda esta inversión que se ha hecho el equipo no puede estar, en este caso por ejemplo, no se puede dar el uso Motagua con toda la inversión que se ha hecho de ser un equipo que quede en media tabla o ser un equipo de que no aspire a nada totalmente. Yo creo que con esta plantilla, y si es cierto, algunos todavía estamos pidiendo uno que otro fichaje, tal vez un lateral más, dicen algunos, otros dicen otro defensa, otros dicen otro centro delantero. Yo sinceramente esperaría otro centro campista, pero yo creo que Motagua, a falta de ser que empiece el torneo, creo que Motagua aquí prácticamente cierra la, bueno, cerraría la plantilla. Porque definitivamente, aunque tengamos la plantilla más cara, señores, no quiere decir que vamos a arrasar con todos los equipos. Obviamente podríamos, tenemos la capacidad para hacerlo porque tenemos un equipo, en este momento podríamos decir que competitivo porque es un equipo que está reforzado en todas las áreas del campo, menos en la portería. Pero, en fin, yo creo que Motagua debería de competir y debería de aspirar a lo más alto, sinceramente. Yo creo que algunos, pues, no creo yo, posiblemente todavía no se ha cerrado todavía la plantilla. Recordemos que cierra hasta finales de julio, pero vamos a esperar a ver qué sucede. Yo confío que Motagua pueda hacer un buen torneo. Tengo mis dudas con Niro, siempre lo he dicho, pero esperemos y vamos a apoyar al equipo hasta el final, señores. Les traigo esta reflexión porque, si bien es cierto, el equipo es más caro, pero lo que trae a reflexionar aquí, que es que es una inversión enorme la que está haciendo el equipo y está dejando un gran tamal en las manos de Niro Medina. Y ojalá que Niro sepa manejarlo. Pero yo sinceramente lo digo, con toda esta inversión, y si pasan cuatro jornadas en Motagua, no da el ancho, o sea, no da un buen nivel. Así que, señores, yo me despido sinceramente de Niro Medina porque no podemos arriesgar toda una temporada tirada con una gran inversión y con un entrenador que no dé la talla. Ojalá que así sea, que Niro nos sorprenda y que maneje bien esta plantilla. Esperemos saber qué sucede. Así que, bueno, señores, ¿qué opinan ustedes de este levantón de Motagua que ha tenido, que es el equipo más caro de Honduras? Pues, como siempre, dejen sus comentarios y nos veremos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!